Bien, Daniel Lozada, otro integrante de la organización que va a dialogar con Dial Radio TV para contarnos sobre esta cuarta edición. ¿Cuál es tu balance? Buen día. Bueno, buen día para todos. La verdad que muy contento porque la verdad que fue una linda carrera. Ya está finalizando, estamos esperando ya los últimos competidores. Y la verdad que muy cansado porque hemos estado trabajando toda esta semana. Ha sido muy agotador todo esto, pero bueno, contentísimo porque la verdad que salió todo como esperábamos. Siempre hay algunas cosas como para mejorar, pero bueno, lo importante es que toda la gente que ha venido de afuera, que son más de 220 corredores, se van muy contentos y están muy agradecidos por todo lo que les hemos brindado. Así que la idea es seguir manteniendo esto, seguir manteniendo esta misma cantidad de corredores para seguir brindándole la misma calidad y la misma atención que lo hemos hecho en los años anteriores. Así que contentísimo, poco accidentados, han habido tres accidentados nada más. Uno de la organización que fue el más afectado, que se quebró la clavícula, pero en corredores, tres accidentados de caídas normales. Así que para la magnitud de esta carrera, la verdad que son muy poquitos los accidentados para lo que es la carrera. Así que contentísimo por todo esto y agradecido a toda la gente, a los sponsors que nos han estado acompañando, que la verdad que esta carrera también se hizo gracias a ellos por la situación que estamos viviendo. Estamos al tanto de todas las carreras que se están suspendiendo por falta de auspiciante, por falta de apoyo del gobierno, de la municipalidad, de distintos lugares. Y la verdad que nosotros, lo nuestro, es todo privado. Así que gracias a los auspiciantes la pudimos realizar este año y bueno, y esperemos el año que viene darle continuidad. Excelente el trabajo de toda la organización, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y gracias a todos los competidores, tanto de acá de San Rafael, que también son bastantes. Y agradecer a todos, los sponsors, a toda la gente que nos ha acompañado y a toda la gente que realmente sigue confiando en esta carrera.